Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Hoy definitivamente que vamos a traer otro tema que sin duda va a ser de gran ayuda para usted, papá, mamá, cuidador o cuidadora o quien quiera que nos esté escuchando en estos minutitos y también viendo a través de su canal UCR. Comentarles que la Organización Mundial de la Salud nos dice que los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. Por ejemplo, entre 1990 y el 2013 el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado cerca de un 50%. Esto es 416 millones a 615 millones de personas. Pero por esta razón hoy queremos conversar acerca de este tema y conocer un poco más acerca de la ansiedad. Si usted ha vivido estos episodios de ansiedad, qué importante entonces que se quede con nosotros a través de su canal UCR. Y para ello contamos con la presencia del psicólogo Glenn Fonseca Sánchez. Él es psicoanalista y trabaja también en la consulta privada y además es docente universitario. Y Glenn, le agradecemos mucho la gentileza por sacar ese espacio en su agenda y estar acá. Encantado, María Elmar. Aquí estamos para colaborar. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar, Glenn, porque la ansiedad se las trae. Y cuando vivimos episodios también de situaciones de mucho estrés, me imagino que tal vez se exacerba, ¿verdad? Por ejemplo, exámenes o alguna situación especial en el hogar que tal vez pueda hacer que esa ansiedad vaya más en aumento. Y me gustaría hablar un poco de qué es la ansiedad. Sí, no solo exactamente, María Elmar, ante eventos específicos, sino en el diario de vivir, en la vida cotidiana se nos presentan situaciones apremiantes. Bueno, la ansiedad es una respuesta, es una respuesta de anticipación involuntaria, es decir, esto quiere decir que el sujeto no se prepara, sino que es el cuerpo el que reacciona, entonces viene a ser una señal de alerta ante un estímulo, ante un estímulo generalmente externo y muchas veces también interno. Un estímulo que de repente la persona lo siente como amenazante, como peligroso para sí mismo y por ende, entonces la ansiedad como respuesta, como señal, vendría a ser un modo de defensa. Es un modo de defensa que nos alerta, que nos dice, cuidado, se encienden las alarmas, entonces como respuesta anticipatoria, de repente no la controlamos, es involuntaria, pero entonces nos permite, nos permite también plantearnos, bueno, algo está pasando. Podríamos decir entonces, Glenn, que es un mecanismo de defensa y que hasta cierto punto podría ser beneficioso si lo supiéramos controlar o no. Totalmente, totalmente, es decir, muy necesario, es muy necesario la ansiedad, la respuesta angustiosa, si el cuerpo me está avisando, si de repente no estoy alerta conscientemente de algo, pero de repente me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mareado, con vértigo, asustado, con taquicardia, ya el cuerpo me está dando una señal de que algo, algo está pasando, eventualmente también puedo ser consciente de ello. Por ejemplo, viene, se hace toda la alarma respecto al huracán Otto, entonces, claro, todo el mundo enciende alarmas, alarmas y hay todo un previo, toda una capacidad de preparación previa a la aparición del fenómeno. Entonces, la angustia viene a ser entonces un mecanismo de defensa que nos alerta, que nos puede proteger. En este caso, por ejemplo, el huracán nos dio un tiempo de reacción. A veces hay fenómenos, tanto internos como externos, que no nos dan ese tiempo de reacción. Entonces, también el mecanismo de defensa funciona, la ansiedad, la angustia funciona también, pero tiene que apurarse más. Claro. Y me gustaría hablar entonces también de esto, de cuáles son esas situaciones que podrían producir ansiedad, ya lo hemos hablado, pero podría ser más bien que haya personas que tengan esa capacidad o esa condición, por decirlo así, en que más bien sufran de ansiedad o que tengan ansiedad constantemente. Pues sí, sí y no. Hay, más bien se puede pensar que la ansiedad es general, es decir, todos, todas podemos sentirla, más bien, y que dicha que así es, en el sentido de que nos prepara, nos alerta. Ahora, hay situaciones, lo que se conoce como situaciones realistas o estímulos externos a uno que van a generar situaciones de ansiedad. Por ejemplo, sí, fenómenos naturales, el huracán o fenómenos sociales, exactamente, o de repente las mismas presas cotidianas que nos generan mucha ansiedad, más si uno tiene que estar en algún lugar específico. Pero también hay situaciones internas que de repente también nos pueden despertar ansiedad. El descubrirse en una situación apremiante, que uno tiene que decidir algo y no sabe, no sabe qué decidir, o recordar, por ejemplo, una situación traumática, el mismo recuerdo, por ejemplo, de una pesadilla que puede develar, que puede hacernos recordar alguna escena o alguna vivencia de abuso, también puede despertar una situación de ansiedad. Ahora, no habría necesariamente un estilo de persona que lo va a vivir más. Es decir, todos, todas podemos vivir la ansiedad. Ahí sí hay un detalle, digamos, importante en esto, y es el hecho de que quizás algunas personas se han preparado en su vida o han sido preparados o han vivido experiencias que los prepara para una mejor respuesta. Sí, que eso es lo que me gustaría abordar, pero más adelante, y precisamente queremos hacer una pausa en esta conversación porque tenemos muchísimas más inquietudes y que usted nos ayude con todo su conocimiento para poder evacuarlas. Así es que vamos a ir a una pausa brevemente, quédese en sintonía de su canal UCR y luego regresamos con más de esta conversación acerca de la ansiedad. Estamos conversando con el psicólogo Glenn Fonseca que muy gentilmente nos acompaña aquí en Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor y nos encontramos el día de hoy desde la Organización de Estudios Tropicales aquí en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica y estamos conversando el día de hoy acerca de la ansiedad. Y para abordar este tema estamos con la presencia del psicólogo y el psicoanalista Glenn Fonseca Sánchez. Además, él es profesor universitario. Y Glenn, nos han quedado muchas preguntas todavía aquí en el tintero y nos gustaría hablar también acerca de esas manifestaciones que se podrían dar. Podríamos decir que la ansiedad puede aparecer en situaciones, ya lo habíamos hablado, pero hay situaciones que desencadenan más esa ansiedad que otras. Pues sí, sí. Hay algunas situaciones, por ejemplo, cuando tiene que verse lo que son pérdidas, lo que son duelos o lo que es el riesgo inminente ante algún estímulo que es peligroso. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Tenemos, generalmente habrían dos modos de reacción. Un modo de reacción es mental, es decir, uno se siente aprehensivo, es decir, asustado, angustiado, temeroso, muy preocupado. Pero sobre todo, la ansiedad o la angustia se vive en el cuerpo. Hay sudoración, taquicardia, vértigo, mareo, en algunas personas incluso ganas de orinar, cierto descontrol. Ahora, situaciones específicas, muy, muy específicas, pues de manera externa todo lo que sea amenazante, desde fenómenos naturales, decíamos, como un huracán, un terremoto en Costa Rica que es tan habitual, como de repente estamos en la calle y vemos que mucha gente empieza a correr, entonces uno se pregunta qué está pasando, si hay algún peligro, si es que está sucediendo algún fenómeno extraño. Qué sé yo, por ejemplo, también la situación no en Costa Rica, no es cotidiana en Costa Rica, pero por ejemplo en México, la presencia de tanta violencia, aunque también en Costa Rica, pero por ejemplo en México, tanta violencia, el que de repente la gente va caminando y se encuentra un cadáver, eso es angustiante, eso despierta una respuesta de emergencia, pero sí drástica. Ahora, habrían algunas situaciones, como les digo, mucho más apremiantes que otras. Si de repente, por ejemplo, uno tiene noticia de que viene una situación que puede generar esa respuesta de angustia y uno puede prepararse, entonces la respuesta va a ser menos angustiosa. En cambio, si de repente la situación se presenta sin notificación, sin noticia, de repente uno va caminando y la sale en un Rottweiler, por ejemplo, entonces eso va a despertar un ataque de ansiedad enorme, al punto que pueda llevar a la persona a una paralización, a una incapacidad de respuesta. Claro. Y es que para cada persona puede ser muy diferente, ¿verdad Glenn? Usted ya nos ha dado como esos síntomas que podrían manifestarse, pero hay personas que también dicen, me falta el aire, esa sensación de ahogo. ¿Podría ser también parte de esos síntomas o señales de que estamos ante un cuadro de ansiedad? Claro, claro. La falta de aire, la taquicardia, en algunos casos dolor de cabeza o dolor de estómago, casi que de manera inmediata, ante un evento. Como les digo, a veces pasan algunos eventos que incluso conscientemente no se perciben, qué sé yo, no son tanto la respuesta a un estímulo externo, sino de repente uno recordó algo y tal vez pasó por ahí pensándolo y de repente tiene esos flashes en el día. Entonces, eso también puede ir despertando esa respuesta de angustia, esa respuesta de ansiedad, sobre todo ante estímulos internos, vivencias, qué sé yo, por ejemplo, vivencias traumáticas. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer, Glenn? ¿Qué recomendaciones nos podría dar para técnicas que pudiéramos emplear en el día a día? Algo que tal vez pudiéramos hacer incluso ahorita mismo para poder controlar esa ansiedad si la estamos pasando en este momento. María del Mar, ahí sí te digo, esto es muy interesante, porque depende por un lado de cómo cada quien vaya organizándose a modo de brindar estas respuestas. Ciertamente, digamos, hay algunas cosas que uno puede hacer, como por ejemplo ejercicios de estiramiento, el estiramiento muscular muchas veces destensa al cuerpo o los mismos ejercicios de respiración, el respirar profundamente, exhalar con cierta pausa. En algunas personas les puede funcionar comerse un chicle, tomarse un café. En otras personas les puede funcionar también hasta comer un chicle o contar un chiste, por ejemplo, ver alguna situación algo jocosa, los puede librar de cierta tensión, de cierta angustia. Ahora, si bien es cierto hay ejercicios o técnicas que nos pueden ayudar, lo cierto es que es un mecanismo de defensa que más bien, que dicha que lo tenemos, que dicha que lo tenemos, ¿por qué? Porque nos alerta. Entonces, no es más bien para quitárnoslo, sino más bien para estar atentos a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Incluso en personas que lo viven de manera más exacerbada. Por ejemplo, aparece un chihuahua. Tal vez diez personas no se asustan, pero una sí. Entonces, aunque sea un miedo irracional, un chihuahua, para esa persona, para la única que se asustó, es importante defenderse. Entonces, el que para esa persona le genere ansiedad la presencia de este estímulo tan pequeño, en buena hora que tiene un modo de respuesta. Sí, en síntesis podríamos decir también, Glenn, que es el hecho de poder vivir, identificar esas señales que nos da nuestro cuerpo, ¿verdad? Y escucharnos. ¿Cómo qué difícil que es eso, Glenn? En escuchar nuestro cuerpo y lo que nos quiere decir. Escucharnos y saber, y poder vernos. Sí. Sí. Y me gustaría también ahora ver qué pasa también con esas personas que no pueden controlar, Glenn, que más bien ellas dicen, tengo mucha ansiedad o tengo mucha taquicardia y que van y buscan medicina alternativa o van a otros doctores y que más bien dicen, me siento enferma. Pues, ante eso, María del Mar, ciertamente la medicina alternativa es muy buena, en el sentido de que la persona puede aprender a manejar por ella misma cuando se presenta la ansiedad. Que el yoga, que el tai chi, por ejemplo. Ahora, hay medicina, lo que se llama la medicina tradicional, por ejemplo, la gente que visita a un psiquiatra. Esto es muy delicado, esto es muy delicado porque a veces los ansiolíticos y antidepresivos, que son lo que se receta para manejar los cuadros de ansiedad, por supuesto la gente va a sentirse bien, va a sentirse esporádicamente bien, como si controlara físicamente ese estímulo, pero entonces pareciera que de algún modo lo está adormeciendo ante aquello que lo angustia. Es decir, a veces la medicina tradicional, lo que son ansiolíticos o antidepresivos, tiene una función muy similar a lo que son las drogas. ¿En qué sentido? En que pueden adormecer a la persona, adormecen al punto de que entonces, ante alguna situación de riesgo, de peligro o de amenaza, no van a sentir esa amenaza. Entonces, no van a reaccionar y entonces, como decimos los ticos, les pela. Es decir, no se preocupan, les resbala, se sienten como si no tuvieran que enfrentar la situación. Entonces, más bien, la medicina alternativa puede ser una buena respuesta. Ahora, cuando es tanta la ansiedad, cuando es inmanejable, creo que en esos momentos es oportuno pensar en reconocer si necesito la ayuda de un profesional. Entonces, ahí, si ya es inmanejable, si ya ni con ansiolíticos, ni con tai chi, ni con yoga, ni con respiración, puedo controlarla, creo que es el momento donde puedo decir, necesito una ayuda profesional. Entonces, ahí sí, pensar en buscar un psicólogo, un psicoanalista, para examinar si hay algo de fondo que precisamente está creando esa respuesta que se está convirtiendo inmanejable. Vamos a hacer otra pausa, Glenn, en esta conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor y ya regresamos con más. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, profesor de Educación Física. Nos encontramos en las instalaciones deportivas de la Escuela de Educación Física y hoy estamos con los circuitos biosaludables. Vamos a ver los ejercicios que podemos hacer con la máquina de press de pecho. El primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio de press de pecho. Aquí estamos trabajando toda la parte del pectoral y un poco de la parte de los brazos. Es importante que cuando hagamos el esfuerzo, que es empujando, botamos el aire y cuando venimos para acá, tomamos aire. Vamos a cambiar el agarre. Ahora lo que vamos a hacer es que el agarre lo vamos a hacer solo con una mano, primero con la derecha y después alternamos con la izquierda. Recordemos que todos estos ejercicios se pueden hacer 3 series de 15 repeticiones a 20 repeticiones. Vamos a hacer otro agarre. Nos vamos a agarrar en la barra del medio y empujamos. Y lo mismo que el anterior hacemos un cambio, primero con una mano y luego con la otra mano. Y este ejercicio tiene un tercer agarre que es un poquito más arriba. Ahí estamos trabajando un poco la parte más superior del pectoral y tiene las mismas indicaciones que el otro. Lo importante es que el codo siempre esté en una buena posición y que no se vaya muy atrás, que no pase este nivel. Y si queremos, también le podemos incorporar las piernas al ejercicio. Entonces, cuando usted está haciendo esfuerzo, las piernas también suben. Y vuelven a bajar. Suben y bajan. Para hacer un trabajo también de piernas y combinar un poquito los dos ejercicios. Antes de iniciar su rutina de ejercicio, es importante que usted realice un adecuado calentamiento. Puede hacerlo trotando o caminando, haciendo un poquito de jumping jacks para que su cuerpo esté caliente y a la hora de hacer los ejercicios no se lesione. Sigue adelante con el deporte. Gracias por estar en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de la ansiedad y para ello contamos con la presencia del psicólogo, psicoanalista y profesor docente universitario, Glenn Fonseca Sánchez, que muy gentilmente nos acompaña. Y Glenn, hablemos también de los más pequeños de la casa, porque muchas veces se ven esos cuadros de ansiedad en la escuela y a veces es la educadora o la orientadora quien percibe esto, ya sea en el colegio también. ¿Qué hacer en esos casos? Porque muchas veces papá y mamá pasan esas situaciones como desapercibidos, no tan algo, pero como que todavía no están muy claros. Pues María del Mar, es un aprendizaje también. El cómo respondemos ante el mundo puede ser un aprendizaje. Y también depende mucho de cómo papá y mamá son. Si tenemos a unos papás muy estresados, posiblemente van a haber situaciones de angustia, de estrés, de ansiedad en sus hijos o en sus hijas. Y si tenemos a unos padres que de repente ante las adversidades logran pensar, logran accionar estrategias para resolver las cosas, de repente también los hijos van aprendiendo eso. Es decir, ciertamente a veces los niños van a vivir situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, lo cual es muy necesario, lo cual es muy, muy necesario para que aprendan a vivir, para que aprendan a frustrarse, para que aprendan a manejar esa frustración. Siempre se tiende a pensar que qué lindo sería chiquitos tranquilos, normales, que no molesten, que no hagan bulla. Lo cierto es que no es así. Y lo cierto es que los niños, las niñas necesitan experimentar, conocer, vivir. Y parte de esa vivencia es también frustrarse. Muy necesario para un niño, es muy necesario para un niño aprender a frustrarse, a vivir la frustración, a vivir el enojo, a reconocer si tiene miedo, a reconocer si está triste y que pueda eventualmente con la ayuda de papá, de mamá, ya sea manejar eso, pero también vivirlo en su soledad. Eso le va permitiendo manejar la frustración. Mientras que si un niño o una niña, papá y mamá se preocupan de que no haya elementos que lo frustren, elementos que le causen alguna tristeza. Entonces, más bien, pareciera eso como una burbuja. Una burbuja, claro, que se puede interpretar una burbuja de amor, una burbuja de cariño, de protección, pero una burbuja al fin, que le puede impedir a ese niño vivir lo que tiene que vivir en su vida. Es decir, reconocer que hay situaciones apremiantes ante las cuales tiene que tener alguna respuesta. Es muy frecuente, es muy común que en las situaciones escolares haya situaciones de mucha angustia, de mucha ansiedad en los niños y en las niñas. Por supuesto, también si papá quiere una nota de 100 corrido, por ejemplo, o si mamá quiere que su chiquito regrese de la escuela con el uniforme 100% limpio, y sabemos que eso no es así. Entonces, también la ansiedad no es solamente la respuesta de los niños, sino también cómo papá y mamá ayudan a soportar, a soportar las adversidades cotidianas. Y es que muchas veces también, Glenn, suele suceder que con estos niños y niñas, precisamente como usted dice, se les quiere como aislar, ¿verdad?, de esas situaciones y muchas veces uno escucha los comentarios como, ¿por qué va a estar ansioso o por qué va a tener problemas si usted es un niño? Todo es feliz, no tiene problemas, no tiene trabajo. Por citar algún ejemplo, pero ya usted nos ha dicho, debemos de vivir esas situaciones, ¿verdad?, cada uno y cada una. Sí, 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 es un mito, es un mito que la infancia es una infancia feliz. Los niños experimentan mucha angustia, mucha angustia de qué quiere papá de mí, qué quiere mamá de mí, por qué me regañan ahora, por qué antes no, porque si tengo hermanos, los castigos son distintos. Y de repente, cuando ya están creciendo más los hijos, también empiezan otras preocupaciones, ¿a dónde voy a ir a estudiar?, ¿cómo le digo a mi papá que metí la pata en tal cosa? Y más, como te decía, más si hay una respuesta también de angustia o de ansiedad en los padres. Si ante alguna adversidad papá se va a enojar gravemente o mamá le va a dar un ataque de pánico, entonces, claro que el niño también va a tener una respuesta posiblemente de angustia o va a preferir callar. Entonces, depende mucho de cómo el entorno familiar acuerpe, de protección, de cariño, pero también permite y ayude a soportar todos estos estímulos, todas estas adversidades cotidianas. Definitivamente, Glenn, que también la sociedad se ha ido transformando, ¿verdad? Y así como usted mencionaba, los episodios de violencia que también se están viviendo aquí en nuestro país, también nos están haciendo o nos están obligando a ser una sociedad quizá un poco más individualizada. Y el hecho de enfrentarnos, ¿verdad?, esa competencia, la competitividad también que está ahí de lado. Y me gustaría hacer recomendaciones a seguir, esos mensajes finales tal vez que usted nos pueda dar para poder escucharnos, identificarnos y controlar nuestra ansiedad, que es al fin de cuentas lo que queremos. Pues, María del Mar, yo creo que precisamente vale este punto para uno estar al tanto de uno mismo. Generalmente, en estas épocas, sino en general lo que es la vivencia de estos países frente al capitalismo, donde estamos consumiendo todos los días, donde la sociedad nos presenta muchos artículos para olvidarnos de nosotros mismos, que estar encima de la tablet, que estar con el celular, por ejemplo, nos hace como, por un lado, pareciera como desestresarnos, pero muchas veces nos hace olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, vale la cuña, digamos, de la misma ansiedad, la presencia de la ansiedad, nos viene a recordar, véase hacia usted mismo. Recuerde que necesita cuidarse, que necesita cuidar su salud, que necesita cuidar y estar atento de su entorno, tanto de sus familiares, de sus amigos, amistades, como de su propio cuerpo. Entonces, hay algo muy importante que es la diversidad, la diversidad de estímulos, el que podamos, qué sé yo, disfrutar de amigos, de amistades, no solamente de la vivencia del trabajo, sino también de otros espacios, nos ayudan a soportar la misma ansiedad y a poder reaccionar mejor cuando ésta se presenta. Claro. Le enviaré a que le agradezco mucho la gentileza para vivir mejor. Ha sido un privilegio contar con su presencia esta mañana, este día y, por supuesto, queremos que nos siga acompañando más seguidamente. Encantado, María Elmar. Con mucho gusto y para otras experiencias, nuevamente estamos por acá. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el psicólogo, psicoanalista, Glenn Fonseca Sánchez. Él también atiende su consulta privada y además es docente universitario. Ahí en la pantalla de su televisor aparece el número de teléfono, el contacto de Glenn Fonseca Sánchez. Vamos entonces a una pausa y luego regresamos con más de Vivirme. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Vivirmejor. Recuerde que para nosotros y nosotras es muy importante que usted nos haga llegar esos comentarios y, por supuesto, los temas que le gustaría que se aborden cada día aquí en Vivirmejor. Y para esas consultas y darnos también esos temas, usted nos puede llamar al teléfono 2511-6959, 2511-6959 o por el Facebook. Recuerde que nos puede buscar cómo Vivirmejor, canal UCR. Los esperamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.